Con 66 votos a favor basados en la autonomía de los municipios y el económico y administrativo, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a los artículos 1 y 8 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES. Bueno, el día de ayer, con mucho gusto y como primer dictamen de discusión en nuestra agenda de la plenaria, se aprobó un aumento de un 2% al FODES. Esto implica que los alcaldes de todos los municipios de nuestro país tendrán un aumento en sus recursos para desarrollar obras en sus municipios. Desde el 92, cuando empezaron, después de los Acuerdos de Paz, nosotros hemos sido consecuentes y hemos luchado para que este fondo existiera, se construyera, se consolidara y aumentara. Y hemos alcanzado el día de ayer un gran acuerdo. El acuerdo surgió a iniciativa de varios diputados a solicitud de la Corporación de Municipalidades de la República del Salvador Comúres, que permite aumentar dos puntos de este fondo asignados a las 262 alcaldías, bajo el argumento de que la mayoría de alcaldías en el país no cuentan con suficientes fondos para ejecutar sus proyectos. Nosotros, como grupo parlamentario del FMLN, hemos dado nuestros votos por esta iniciativa. Hubieron partidos políticos que se abstuvieron de votar, hubieron partidos políticos que no votaron, pero nosotros, como FMLN, hemos sido responsables desde un inicio cuando hablamos de estos temas. Esto que hemos hecho, esto por lo que hemos votado este día, implica el mejoramiento de las condiciones del pueblo salvadoreño. No implica más recursos para el alcalde, para los concejales, para los empleados. No es para el pueblo, porque esto se va a traducir en obras reales y concretas para todos y todas. Por otra parte, el diputado Javier Valdés reaccionó ante lo escrito por el presidente electo, Nayib Bukele, en sus redes sociales respecto a esta aprobación, donde manifestó que era una forma irresponsable de aumentar este 2%. Pues las declaraciones que da el presidente electo a mí me parecen un poco ilógicas, no concordantes, porque el compromiso número 11, y ustedes pueden revisar como medio de comunicación, durante la campaña electoral de él fue aumentar en 2% el FODES, del 8 al 10%. Ahora se dice que no. Entonces, yo creo que debemos de ser responsables con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Entonces, acá tenemos una manifestación de lo que va a ser el gobierno, del presidente electo, ¿verdad? Tenemos bastantes manifestaciones a través de redes sociales. Se estableció en el dictamen correspondiente que el porcentaje asignado al FODES se utilizará el 25% para gastos de funcionamiento de las comunas, lo cual se consigna también en la enmienda al artículo 8 y el equivalente al 75% para gastos de inversión. Adriana Andino, TBS Noticias.